Este, vamos a ver, y me jale la cajonita Es que ahora empiezo, venga, vamos a rimar Todo lo que digo es broma, no te vaya a lastimar Y sé que tengo talento, pero la verdad no creo Lo que tengo es disciplina como atleta en el boxeo Mi sueño cerco mediante, pero muy reconocido Porque para ser un rapper hijo, ya estás muy jodido Llevo demasiado tiempo haciendo música, se nota Pero si saco al elmo, toda esta vaina te explota No puedes rimar contra mi que derrota Cada que subo gente es alborota Cada que miro, cada que suspiro Si yo tomo el mica la mente doy giro Porque eres malo, pero me esforcé Tú eres bucaracho, yo a ti te aplasté Diga lo que quieras, pero no voy a parar Cuando el mismo sabes cuando ya no sabes qué tragar Karim, te vas, ya no te quiero ver Hasta que baila tu vieja nene, empieza a llover Mucha gente se me ofende con cada canción que hago Si la cosa te molesta, pues de risa yo me cago Y hasta todo se me olvida como todo aquí se empieza Porque de tantas prácticas se encaja toda la pieza Pero jamás tú te olvides de lo que un día te juraste Mucho menos de la gente que estaba cuando empezaste Cuando todos te hacían pola, cuando no te conocían Cuando todos te miraban y en tu cara se reían Ya pasé por todo eso, ya no quiero recordar Quiero ser muy grande, quiero ser popular Le voy a poner empeño para estar entre los grandes No quiero ser un idiota como ese canico Flanders Pero ponle más empeño, ponle dedicación Te estás tardando mucho en sacar cada canción Te voy a decir algo que tal vez lo necesites Tú eres perro rabioso papi, no te me limites Cada que tomo el micro, yo me siento una bestia Cada que tú me tiras, yo te tiro indiferencia Es el señor Don Burger, perros Cerrando bocas, aplastando flotas Dejo callados a güeyes idiotas No se comparen contigo mis niños Si quieren guerra yo les doy cariño En tu rapeando, rimando a todos Demostrando a nadie se compara Para que tú lo demuestres te falta talento Mejor para...